Y cuando tú oyes de la iglesia, va a la iglesia, está en la iglesia y por la iglesia, muchas veces oímos tanto esa palabra iglesia, pero sabremos lo que es la iglesia, sabremos realmente quiénes somos, estaremos practicando diariamente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó que somos. Entonces miren, me busqué algunas definiciones en el diccionario de público que usted tiene en internet y busqué lo que es iglesia y entonces me dicen lo que ya sabíamos que es un término griego que viene de la palabra eclexia, que es eclexia o eclesia y que significa asamblea. ¿Usted ha estado en alguna asamblea hermano mío, hermana mía? ¿Ha estado en alguna asamblea? ¿En alguna convocatoria? ¿Sí? ¿Cuántos han estado en alguna asamblea? ¿Sí? Muchachos, en alguna asamblea del colegio, en alguna asamblea algo, sí, una convocatoria, es un lugar donde se reúnen, sí. ¿Se parece esto a lo que hacemos? ¿Se parece la asamblea a lo que es la iglesia del Señor? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque aquí solamente nos mencionan que la iglesia es una asamblea, o sea, un lugar donde son convocados, un lugar donde las personas se reúnen. Por ejemplo, ¿cuántos han visto que hay organizaciones, asociaciones como el Club de Leones, verdad? Como, qué sé yo, déjenme ver, como los Boy Scouts, verdad, tantas cosas que hacen congregaciones, aquello que se llama logias también. ¿Se parece esto a lo que hacemos nosotros? No. Bueno, en el diccionario bíblico me dice que Eclesia tiene dos composiciones, el Eclec que es fuera y el Kalec que es llamar. En el significado bíblico realmente nuestro nombre es los que son llamados hacia afuera. Y cuando nosotros vemos esto, que somos los llamados hacia afuera, nos damos cuenta que en el mismo sentido, el Señor nos dijo, porque nos dio una gran comisión. ¿Y cuál fue esta comisión? It, ¿verdad? Fue la primera orden que le dio a la iglesia constituida en aquel monte, en aquel lugar. No le dijo, reúnanse y métanse en cuatro paredes, convóquense como asamblea para que hagan todos los días lo mismo y hagan el mismo programa de siempre. El Señor le dijo, id y haced discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué lo recitamos? Porque lo sabemos. Y yo no sé si usted ama la gran comisión que el Señor le dio. Yo sí la amo. Yo la amo, ¿sabe por qué? Porque sus palabras fueron sembradas en buena tierra. Y somos en este momento ejemplo y somos el fruto de los que creyeron en aquel monte. Si aquellos, aquellos que estaban ese día, que eran hombres y mujeres, no se le dio solo la autoridad al hombre para que predicase, eran hombres y mujeres en aquel lugar. Cuando estaban en ese lugar, ¿qué hubiera pasado si no le hubieran creído a la palabra de Jesús? ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran apropiado de aquella gran comisión? ¿Estaría usted o estaría yo hoy? Claro que no. Es por eso que amo esa gran comisión. Entonces, como somos los llamados hacia afuera, necesitamos hoy más que nunca en la reforma que hemos declarado para la iglesia, que no nos circunscribamos, que no solamente nos fijemos en esto que tenemos hoy. Precisamente, ¿por qué queremos un lugar para reunirnos y por qué queremos un templo propio y un templo más amplio? ¿Por qué pensamos en miles de personas? Porque no estamos pensando en quedarnos en el mismo tamaño y en la misma condición. ¿Sí? Es por eso que queremos una iglesia. Pero también pensamos en que tenemos que tener un lugar donde las personas puedan llegar a través del arte, conociendo a Cristo como estrategia de evangelismo. Eso también es salir afuera. Cada reunión de hombres y de mujeres que se hacen en esta casa es buscar ir hacia afuera. Cada campamento de cada año es buscar salir hacia afuera. Ahora, ¿por qué nos reunimos los viernes? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Estamos en un centro de adoración. Sí, y somos cristianos. Es un centro de capacitación para hacer cumplir la gran comisión. Por eso cuando ustedes compartían cada uno el devocional uno a otro, mi corazón se alegraba de tan manera. ¿Sabe por qué? Porque es hermoso verlos a ustedes compartir la palabra del Señor. Si siempre que nos reuniéramos, habláramos del poder de la palabra, nuestras vidas cambiarían completamente. Cada vez que nos reuniéramos a compartir nuestro mensaje a las personas, si tomáramos unos minutos de nuestro día, no solamente hacerlo en familia, en nuestro altar familiar, sino también con el compañero de trabajo, con mi compañero de estudio, con mis profesores, con mis jefes, con las personas que tengo a mi lado, con mis amigos. ¿Cuántos creen eso? Para el gran mayoría de la gente piensa que la palabra iglesia significa un lugar donde se llevan a cabo varias ceremonias religiosas. O donde las personas cantan himnos y alabanzas y hacen oraciones. Normalmente, en el mundo, pues eso es realmente lo que se piensa. Tú estás yendo a la iglesia y ¿qué hacen ahí? Hacen oración, cantan alabanzas, escuchan cosas bonitas de la Biblia. ¿Verdad que sí? O también las iglesias vienen relacionadas con ceremonias como bodas, como bautizos. Pero definitivamente nosotros, la iglesia del Señor, tienen que ver con algo más que eso. ¿Cuántos dicen amén? No se distraiga, están entrando personas y gloria a Dios por eso, pero usted tiene que estar aquí, concentrado en lo que estamos haciendo. Sin embargo, esos usos de la palabra iglesia no corresponden a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En el Nuevo Testamento, si usted está tomando nota de esto, ¿por qué es importante que usted le enseñe esto a los niños? ¿Por qué predicamos en este lugar? ¿Por qué enseñamos en este lugar? ¿Por qué nos interesa que usted lleve curso de discipulado? Porque usted necesita tener herramientas. Usted y yo necesitamos crecer en la palabra para poder enseñarle a nuestras generaciones. Que tú le enseñes historias de la Biblia, entre comillas, o canciones a tus hijos, no los van a acercar a sus promesas. Pero si los dotas, si les das palabra, si tú los enseñas con los principios del reino de Dios, le estás dando instrumentos y estrategias para crecer seguros, sanos y llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, imagínense hermanos, en el Nuevo Testamento se usa 115 veces la palabra iglesia. 115, dígale al que está a su lado, se usa 115 veces. Ajá. Tres de las cuales se traduce como asamblea. Y qué cosa, de las 115, la traducción, solamente tres, es como el diccionario nos dijo al principio, ¿se acuerdan? Que era asamblea. ¿Y sabe cuándo ocurrió? Cuando estaban a punto de castigar y encarcelar a Pablo. Ese es un ejemplo. O sea, siempre que se ha distorsionado la palabra iglesia, ha sido por algo que no tiene que ver con el Señor. Es por eso que no estamos aquí para ser convocados y reunirnos solamente. No es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que llevemos los principios del reino de Dios al mundo. Porque ya nosotros, en teoría, los estamos viviendo. Lo que estamos haciendo hoy, que estamos compartiendo la palabra, es el producto de lo que tú y yo hacemos a diario. Deberíamos de tener palabra 24-7, porque consumimos de la gracia de Dios diariamente. ¿Verdad que sí? Tenemos mucho que decirle al mundo. Entonces, no podemos estar callados. Y las otras 112 restantes, como iglesia tal y como es. Vamos a leer Colosenses 1.18. Colosenses 1.18 nos dice lo siguiente. Colosenses 1.18. Leámoslo juntos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos. ¿Para qué? Freminencia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia mundial? Jesucristo. Esa es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, no es la pastora, no es ningún líder de esta congregación. Es Jesucristo. Y a Él damos gloria. Y a Él damos honor por los siglos de los siglos. ¿Qué está pasando alrededor del mundo? Sí, apláudale al Señor, porque Él es la cabeza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Señor, ¿qué está pasando entonces en la iglesia alrededor del mundo? ¿Estará siendo Cristo la cabeza? Cuando nosotros encendemos el televisor, vamos al internet, leemos cosas, cosas de apostasía legítima que están operando en las iglesias alrededor del mundo, nos damos cuenta que mucha de la necesidad de la iglesia volverá a la raíz al principio. Y es de que Jesucristo es la cabeza y Él dirige todas las cosas por Él y para Él son todas las cosas creadas. Pero las iglesias, en su afán de divinizar, adorar, magnificar o darle gloria al hombre, ponen a hombres imperfectos, como ustedes y yo, a la cabeza de algo que no les pertenece. Entonces, con falta de sabiduría empiezan a hacer locuras, hoy vemos locuras en la iglesia de Dios, hoy vemos locuras en medio del pueblo de Dios. Y usted y yo podemos decir, no, pero es que eso entonces, si hay locuras ahí, ahí no hay pueblo de Dios, cuidado. Hay gente que está siendo tratada con ignorancia y óigame, hasta con principio de hechicería que son mentiras en medio del pueblo de Dios. Ustedes no les tengo que contar, ni mucho menos decir nombres de ministros ni de ministerios que están haciendo locuras. ¿Sabe por qué? Porque no es ético, aquí usted no va a escuchar ni un solo nombre. En esta iglesia no nos interesa escarnecer a aquellos que están fallando, oramos por ellos. ¿Sabe para qué? Para que se arrepientan. Nosotros no tomamos nuestras páginas de Facebook, ¿verdad que no? Para decirle a Pedro, para que entienda Juan, ¿verdad que no? La iglesia no hace eso. Levantemos nuestra voz con la palabra, pero hoy la iglesia se pelean unos con otros. Nuestras páginas de red social no tienen que ser para escarnecer un ministerio. Y entiéndase por escarnecer, es criticar lo que otros están haciendo mal. Si nosotros no lo estamos haciendo mal, gloria al Señor. Pero no estamos exentos de caer si nos alejamos de la verdad de Cristo. Nadie está exento. Nadie está exento. Los grandes ministerios que existen alrededor del mundo, que iniciaron bien. Iniciaron bien porque estaban pegados a la fuente, que era la palabra de Dios. Y que es el Señor Jesucristo. Pero en medio de todo el misticismo y el entretenimiento que ha rodeado la iglesia, se olvidaron de que la cabeza es el Señor Jesús. Y su Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y no podemos hacer de una doctrina y de una moda, sentir es del Espíritu y mucho menos dogmatizar la iglesia de Dios. Porque no fuimos llamados a eso. Amén. Entonces como iglesia también hago el llamado. Como pastor hago el llamado para todos ustedes. No tomemos ni un solo segundo de nuestro tiempo en estar criticando ministerios externos. Y cuando alguien critique nuestra iglesia, es mejor callar para que Cristo hable. ¿Sabía usted que este ministerio es criticado? No sabía, porque usted no lo critica, pero sí es. ¿Sí? No nos defienda, no defienda nada. ¿Sabe qué? Hemos visto la victoria. Hemos visto la victoria en el silencio. Hemos visto la victoria de rodillas. Usted ore para que Dios tenga misericordia. Porque la paga de la murmuración es muy grande. La iglesia hoy por hoy tiene que tomar su identidad. No estamos para competir los unos con los otros. Y quién tiene más y quién tiene menos. Y quién ha alcanzado el crecimiento y quién no. Y qué visión estamos siguiendo y qué estrategias. La estrategia que hemos tenido desde el principio y la tendremos hasta el final, hasta que el Señor nos lleve, se llama el modelo de Jesús. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y seguirá siendo la cabeza de esta iglesia. Amén. Y como el modelo de Jesús nos dice que Él oraba diariamente al Padre, tú y yo debemos orar. Que Él perdonaba a aquellos que les ofendían, tú y yo debemos de aprender a perdonar. Que Él restauraba. Nosotros también creemos en la restauración. ¿Cuántos creemos en la restauración? ¿Sí? No somos jueces en medio de nuestros hermanos para discernir si a quién lo merece o no lo merece. Estamos aquí sencillamente con una actitud humilde para que el Señor sea el que trabaja en nosotros. Amén. Primera de Corintios 10 y Efesios 1. No lo busquen, voy a citar versículos para ir un poco más rápido con esto. Habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otra de las características, en Primera de Corintios del 1 al 9, dice que la congregación de los santos. Número 3. La iglesia es el pueblo de Dios, diga conmigo, es el pueblo de Dios. La iglesia son también los que conforman los sacerdotes de Dios. Tú y yo somos sacerdotes. Fuimos llamados a ser sacerdotes del Señor. Amén. La iglesia es un organismo vivo, diga conmigo, es un organismo vivo. Así como un cuerpo. Si lo podemos leer en Primera de Corintios del capítulo 12, del versículo 12 al 31, usted va a leer todo lo que significa la iglesia. Es un organismo vivo. Se mueve, se desplaza, se desarrolla. La iglesia no está muerta. La iglesia vive. La iglesia vive. Y porque tú vives y yo vivo y porque Él vive, la iglesia siempre vivirá. Amén. Démosle un aplauso al Señor. También la iglesia es llamada la esposa, diga conmigo, la esposa. Somos la esposa del Cordero. En Segunda de Corintios 11, 2 y en Efesios 5, 23, encontramos, aparte de Apocalipsis, encontramos que la iglesia es la esposa del Señor. Romanos 10, 9 también nos habla de esto. Primera de Corintios 12, 27, nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Colosenses 1, 18 dice, y Él, Jesucristo, lo que leímos hace un rato, es la cabeza del cuerpo y el cuerpo de la iglesia. Él sometió, ¿quién? Dios, todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú eres el cuerpo de Cristo, dígale al que está a su lado, tú eres el cuerpo de Cristo. Y cuando decimos el cuerpo de Cristo, ¿cómo debe de representar el cuerpo de Cristo al mundo? Si nosotros somos la manifestación física y espiritual de Jesús en la tierra, ¿cómo debería de ser la iglesia hoy? Estamos hablando de que somos el cuerpo. Al hablar de cuerpo, es la manifestación física y espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Deberíamos de ser, y no solo diferentes, deberíamos de ser poderosos, deberíamos de ser misericordiosos, deberíamos de ser compasivos, deberíamos de ser radicales. Fue Jesús radical, siempre, y siempre lo será, porque no está muerto, Él está vivo. Y Él no se deja gobernar por leyes humanas, ni usted ni yo tampoco. Por eso la iglesia tiene voz. Si somos un cuerpo, dígame una cosa, un cuerpo tiene voz. Claro, entonces la iglesia no puede callar. Si somos un cuerpo, la iglesia puede dormir, sí, pero la iglesia no puede pasar dormida todo el tiempo en un coma espiritual. Hay gente que es el cuerpo de Cristo, pues está dormido. ¿Cómo describirías a tu iglesia hoy? Vean lo que me estoy atreviendo. Si diera el micrófono por ahí, tendría que escuchar las opiniones personales de cada uno. Sea como sea que tú describas tu iglesia, sea como sea que yo la describa, la única característica que debe de valer es el principio de la palabra. Tú podrás decir, ay, mi iglesia es bien chévere, es bien bonita. ¿En qué? ¿En estructura o te sientes amado en ese lugar? Ush, mi iglesia es súper activa. ¿Activa en qué? ¿En actividades o en el poder del Espíritu? ¡Ay, mi iglesia es bien joven! Hay jóvenes ancianos, hermanos. Hay jóvenes con la misma vitalidad de un hombre y de una mujer de 98 años. Y estoy hablando no solo físicamente, sino espiritualmente. Hay gente que puede tener 18, 20, 25 años muy jovencitos y están muriendo espiritualmente. ¿Cómo es nuestra iglesia hoy? ¿Sabe cómo sabemos cómo es nuestra iglesia hoy? Pregúntele a la que está a su lado, dígale, ¿sabe cómo usted sabe cómo es nuestra iglesia? ¿Ya le preguntó? ¿Sí? Dígale, ¿cómo usted es? ¿Cómo usted es? Porque si somos un cuerpo y somos uno, entonces de la manera que tú seas, así es tu iglesia. Cuando tú sales a la calle, de la manera en la que tú actúes, si tú actúas bien, hablarán bien de la iglesia de Cristo. De la manera que tú actúes, si tú actúas mal, hablarán mal de tu iglesia. Porque lo primero que allá afuera se dice, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Qué iglesia es esa? Ah, la de Unidos. No, hombre, yo conozco a un muchachillo ahí. ¿Qué? ¿Esa señora va a esa iglesia? No se ha caído la iglesia. Pero también he escuchado cosas como, ahora entiendo por qué es como es. Esa persona, yo la conocí hace tiempo atrás, ahora más bien quiero que me invite. He escuchado mucho de eso también. Muchísimo. ¿Sabe que su pastora va de compras? Gloria a Dios. Son momentos espirituales magníficos. ¿Sí? Emocionales. ¿Sí? Y un día me tocó estar en la caja del supermercado. Y yo andaba vestida de civil. No le voy a decir en qué condiciones. Y estoy pagando unas cositas que compré. Cuando la cajera está hablando con otra muchacha que supuestamente se conocen por las palabras que usaban entre ellas de confianza. Le dice, ya ni te vemos. Tú no fuiste ni al PH. Entonces le dice, la otra le dice, no hombre, ¿qué va? Es que tú no ves, dice que mi novio está yendo a la iglesia. Y le dice, sí, no te creo. Tu novio, el fulano de tal, y dijo el nombre. Y le dice, sí, pues, ahora le dio por meterse en la iglesia. Ah, ya. Y entonces, ¿qué? Cero rumba contigo, te fregaste. Entonces le dice, bueno, sí, yo lo he acompañado un par de veces. ¿Y qué iglesia es esa? Es esta, la de Unidos. Pero como normalmente, usted sabe que uno viene, ¿verdad? ¿Verdad? Un poquito mejor acá a la iglesia. Y desen cuenta que en ese momento eran las once y tanto de la noche. En la casa no iban a amanecer frutas y demás. Entonces yo tuve que hacer una compra de esas instantáneas que usted y yo hacemos, ¿no? Entonces la condición mía no era la misma. Yo me imagino que por eso, por haber visto aquella cosa impresionante, la jovencita no me identificó porque ella ha venido. No se preocupen, no está aquí. Bueno, no la ha visto. Ustedes vean que alguien... Y cuando me ve la muchacha, ah, porque le digo yo, oye, te esperamos el domingo. Yo no les puedo explicar la cara de esta niña. Aquello fue literalmente como un bajonazo de azúcar. Pálida la pobrecita, no, pero yo lo hice fue no para avergonzarla. Le dije, ay, te esperamos el domingo. Si no para que ustedes se den cuenta, hermanos, usted no sabe a quién tiene usted al lado. Yo siempre le digo a los muchachos cuando vamos a salir a ministrar, ellos pueden ser testigos y las muchachas, sobre todo las que van a ministrar y demás. ¿Por qué yo no me puedo hacer cargo de ustedes cuando ustedes salen de aquí? Imposible sería que yo pudiera estar como el Señor omnipresente y omnipotente por ahí, ¿no? Yo siempre le digo, cuando usted sale de la iglesia, usted nos representa a todos los casi 700 personas que estamos aquí. Yo no me puedo meter donde yo quiero, sino donde yo debo estar. Yo no puedo hablar lo que a mí me dé la gana. Debo hablar lo que Dios quiere que hable. Yo no puedo vestir, bueno, excepto la pijama de ese día, ¿verdad? Como yo quiera, porque, ¿qué dirán? A ver, vamos a hacer un test. Si yo en este momento vengo aquí a predicar con un legging blanco, ojo ahí, legging blanco y una blusa tubo, y unos zapatos plataformas así de grandes, ajá, que le ayudan a uno en las elevaciones de varias partes, ajá, póngase así, y con varios escotes aparte de los tres huecos donde uno se mete la blusa. ¿Qué usted pensaría de mí? Ay, pastora, no, porque yo conozco su corazón. ¡Nah! No me venga con eso. Si yo vengo así presentada a la casa de Dios, usted va a decir, ¿pero qué le pasó? ¿Cómo se le ocurre? Lo mismo es si lo hago aquí o lo hago afuera, y es peor afuera. Porque aquí, ustedes podrían perdonarme por la misericordia del ambiente y todo el tema, ¿no? Pero allá afuera ustedes me crucifican. Es por eso que estemos donde estemos, somos iglesia. Dígale al que está a su lado, estemos donde estemos. Somos iglesia. Entonces, pastora, ¿quiere decir que yo no puedo llegar todos los días tarde a mi trabajo y decir que estaba orando? Pastora, entonces, ¿quiere decir que yo no puedo deberle a todo mundo? Pastora, entonces, ¿quiere decir que cada vez que me llamen a la puerta una hermana de la iglesia o el pastor que llegó de improvisto, aunque nosotros normalmente no visitamos casas, Tírenme piedra si quieren, no se puede ir casa por casa, o son todos o es ninguno. Imagínense, ¿ustedes cuántos son? Casi 700, ni siquiera en un año podríamos un día cada una de las casas. Y, ¿quiere decir que como el pastor y la pastora le pasó una vez con unos hermanos de la congregación, que estaban la gallina, ¿cómo es esta señora Sandra? La gallina, la mujer, la gasolina, la cuestión. Bueno, todo aquello, ¿verdad? Pum, 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 pum. Y aquel asunto y que me, ajá, y la raspadura y la cuestión, ajá. Y nosotros, pipi, nada, pipi, porque siempre tratamos de pitar o tocar, ¿verdad? Antes que no va a llegar uno que, tarán, llegué, ¿no? ¿verdad? Y la cuestión, y la cuestión, y la chiquilla, ajá. Y ustedes saben, de la A a la C y la cuestión, oigan hermanos, yo vi que el niño hizo así en la ventana. Y luego cerró y al rato la música fue como el rapto. Y de repente, sin mentirles, sin mentirles, después oigo, solamente en el fondo. Era, no, no, era la de, la de Cristina y Clarion. Zap, ajá. Yo quedé en yo, wow. A todo esto, hermanos, estos son testimonios de vida, a todo esto. Usted sabe que uno, normal, uno se hace el que no escuchó nada, una buena misión, normal. Hermana, usted disculpe, este, tal cosa. Hace ratito estábamos aquí orando y yo dije, ajá. Hermanos, 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 dígale que a su lado, hermanito. Hermanito, hermanita, somos iglesia o no somos iglesia. No somos iglesia cuando venimos el viernes por la noche aquí. No somos iglesia cuando llegamos a las ocho de la mañana el domingo y a las once de la mañana el domingo. La iglesia no se acaba a las nueve, ni tampoco se acaba a las diez, ni a la una. La iglesia inició en tu vida el día que Jesucristo el Señor vino a morar en ti. Vuelvo a repetirlo. La iglesia se constituyó en tu corazón y en el mío el día que Jesucristo el Señor. Vino a ser morada en ti. No podemos. Miren, cuando hablamos de la naturaleza divina de Dios en nosotros, no podemos manejar dos vidas a la vez. Porque somos o no somos. Somos fríos o somos calientes. Pero no podemos ser tibios. Debemos honrar la gloria que llevamos dentro. La gloria, la esperanza del mundo. Se llama Cristo Jesús. La iglesia está llamada a hacer este trabajo. En tu casa, en mi casa y en todas las casas que te rodean. Donde quiera que vayas, en el camino. Amén. Guau, hay tanto que hablar de estas cosas, hermanos. Tanto que decir del poder de la iglesia. Cuando decimos que el Señor es la cabeza de la iglesia, ¿tendrá o no tendrá poder la iglesia? A ver, entonces personifiquemos esto. ¿Qué puede hacer el Señor Jesús? Todo, ¿podrá sanar? ¿La iglesia a través del Espíritu Santo y a través del nombre que es sobre todo nombre, puede sanar? Sí, amén. Pero pregunta, ¿la iglesia puede vivir en santidad? Claro que sí. Porque si Jesús es santo, nosotros, oiga esto, nos es obligatorio ser santos. La santidad no es negociable. Ni es opcional. Una nueva naturaleza te confronta a que tu vida debe de ser en santidad. Y debe de ser una vida en el Espíritu. Ahora, la vida en el Espíritu no es que tú y yo nos convertimos en Gasparín y flotamos. Va más allá. Va más allá. Tú puedes hablar muy bonito. Puedes saberte desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no vivirlo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Ser espiritual es ser sensible a su voz y ser obediente. Ya. ¿Qué es ser espiritual? Ser sensible a su voz y ser obediente a la Palabra de Dios. Eso es ser espiritual. ¿Por qué razón? Porque si eres sensible a la voz del Señor, tú lo escuchas. Tu corazón se contrista dentro de ti cuando pecas. Y cuando eres obediente a la Palabra, no mientes. No pecas. Es tan sencillo como eso. El problema es que nos cuesta mucho. Somos la iglesia del Señor. Somos su cuerpo. Dignifiquemos. Glorifiquemos el cuerpo de Cristo. Hagamos lo que muchos no hicieron en el pasado. Hagamos lo que muchos no están haciendo en el presente. No podemos estar diciendo, ay, es que antes la iglesia era. No, 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 no. La iglesia es hoy. Está viva. Si dos o tres creen en Él y le siguen, esos tres dignificarán al Padre. El Señor no viene por cantidades. Viene por calidad de hijos. Porque muchísimos son los llamados. Pero, ¿qué dice? Pocos. Los escogidos. Al Señor no le interesa que tengamos una iglesia de cinco mil personas, si solo cien caminan en santidad. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Pero ustedes podrán ver alrededor del mundo la cantidad de iglesias que hay. Mi pregunta es, ¿todas esas cantidades que llenan estadios, anfiteatos, lugares, que ya a veces no hay ni espacio, ¿dignificarán el nombre de Jesús? ¿Honrarán su palabra? ¿Vivirán como iglesia? ¿Sabe qué es lo que hacemos todos los días en esta casa? Tratar de ser iglesia. Diga conmigo, aquí tratamos de ser iglesia todo el tiempo. Porque congregación ya somos. Si usted dice, no, yo pertenezco a una congregación. Bien dicho. Cuando usted diga, yo soy parte de la iglesia de Jesús. Y yo soy la iglesia. Ya usted tiene un vuelco diferente. Pero es una responsabilidad mayor decir que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Porque su vida lo tiene que demostrar. Amén. Pero en estos tiempos, no solamente podemos venir a la iglesia y asistir. Muchachos, viene el campamento. Espíritu de Dios. Ten misericordia de nosotros. Muchachos, viene el campamento. Yeah. ¿Son iglesia? Eso se dejará ver. Hermanos y hermanas, viene el campamento. Sí, porque no es para jóvenes. Es para la iglesia. Eso se dejará ver si tú y yo somos iglesia. Dios dará evidencia. Esta tarde llamaron a mi esposo, los hermanos de Ray Han, que nos tienen como impresionados. Estas personas no los conocemos. No conocemos a sus pastores. Y nos dicen que ya la lista va por más de 80 en un bus. ¿Será que es que ahora van a tener dos buses? Y llaman todos los días. Todos los días nos dan datos y dicen, necesitamos llegar. Nos sentimos convocados por Dios. Y van a llegar en la madrugada del día jueves. Y preguntan, pastor, qué pena. Vamos a despertar a los jóvenes. Porque llegamos entre la una y la dos. Lo que ellos no saben es que yo estaré montando el drama. Sí, pero llegamos dentro de la una y la dos. Pastor, qué pena con la iglesia. Cuando dijeron eso, y yo puse en el altavoz y yo escuché, qué pena con la iglesia. Yo le dije a William, dígale que no, dígale que somos iglesia. Que pueden llegar a la hora que quieran. Porque seguimos siendo iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Claro, no los vamos a levantar tranquilos. Va a haber todo un operativo espiritual para recibir a esa gente. Todo el infierno. Qué feo esa palabra. Pero existe. Existe. Hay gente que dice que el cielo no existe. No existe para ellos. Pero sí existe para nosotros. El infierno se estremecería si el pueblo de Dios reconociera su tarea. Dígalo conmigo. El infierno se estremecería si el pueblo de Dios, es decir, nosotros, reconociéramos nuestra tarea. Usáramos el poder que el Señor nos ha delegado y nos uniéramos a llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creen que es así? Es así. Charles Stanley, gran escritor, dijo lo siguiente. Si el pueblo de Dios solo quiere sentirse cómodo, entonces no tiene ninguna necesidad de la intervención divina en sus vidas. Me encanta esto. Me encanta esto. Me encanta esto que hayan gente como este hombre que están claritas. Que saben quiénes son. Que son iglesia. Y que saben a lo que hemos sido llamados. Vuelvo y se lo repito. Si el pueblo de Dios solo quiere sentirse cómodo, no tiene ninguna necesidad de la intervención divina en sus vidas. No voy a decir palabras de Dios. Muchas iglesias no están respondiendo a esto, dice este señor Stanley. Porque son como personas sentadas en sus automóviles con los tanques de gasolina vacíos y las baterías muertas. Están compartiendo cómodamente entre sí y saludando al mundo mientras este se está perdiendo y yendo a condenación eterna. No avanza. Si usted está en un muy buen carro, muy cómodo, pongale la camioneta y la marca, ustedes saben más que yo. Pero usted no arranca. Y usted está ahí y está compartiendo con la gente y saludando, pero su carro no se mueve. Es exactamente igual una iglesia. Tiene todo, pero no tiene el Espíritu Santo que es la gasolina y es el motor de la iglesia de Dios. Que no tiene la palabra hecha en acción. No podemos ser ese carro sin gasolina y sin batería. No podemos ser cosméticos, hermanos. No podemos ser solo apariencia. Necesitamos ser la gloria de Dios en las calles. Tú y yo necesitamos ser la gloria de Dios en las calles. Amén. ¿Por qué la gloria de Dios, pastora, si eso solo es del Señor? ¿Y quiénes? ¿Quiénes? ¿Sobre quiénes está el reflejo? Tú cargas la gloria de Dios por dentro. Tú eres ejemplo. Tú, como criatura, solo partiendo de ese hecho, como criatura, eres extraordinario. Cada parte de tu cuerpo fue diseñada con una gloria. Que si pudiéramos verlo, si tú y yo, a ver, ¿cómo sería ver el proceso de nuestra propia creación? Qué hermoso sería, ¿verdad? Poder ver cómo el Señor puso nuestros piecitos, las manitas, los ojos, todas las partecitas esas. Ver cómo el Señor entretejía entre sus manos los tejidos de nuestro cuerpo. Somos reflejo de una gloria grande. Y el entenderlo va más allá. ¿Por qué? Porque hay gente que lo entiende en la ciencia, mas no lo entiende en el espíritu. Y es por eso que la iglesia necesita darle docencia a los jóvenes, a los niños. ¿Para qué? Para que dejen de pensar en la evolución. Y entre otras cosas. Evoluciona tu corazón, diga el que está a tu lado. Evoluciona tu corazón. Desarrolla un corazón para Cristo. ¿Amén? Vamos aterrizando un poquitito. Voy a pedirle a Héctor que pueda subir un momentito. La iglesia tiene una responsabilidad individual. Y a esto me refiero, tú y yo tenemos una responsabilidad. Cada miembro de la iglesia juega un papel esencial. En la determinación de la vitalidad de su congregación. Tú quieres que la iglesia del Señor sea una iglesia vital, llena de vida, llena de poder. Y esa por ti. Tú le das vitalidad a la congregación. Tú le atribuyes vitalidad a la congregación. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, tú bendices tu iglesia. Tú bendices tu casa. Tú bendices el cuerpo de Dios. Tú bendices tu generación. Hay algo demasiado vital en ti y en mí. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo estamos conscientes de qué somos, quiénes somos, qué estamos llamados a hacer y por quién lo hacemos. Somos reformadores de todo lo que se perdió. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esta tarde escuchaba una canción que hace algunas décadas que escuché por primera vez. Yo le decía a Héctor que probablemente él no había nacido cuando lo había oído por primera vez. Y solo quiero que cierren sus ojos. Un momentito. Ya casi vamos terminando y vamos a terminar con un tiempo de adoración como iglesia. Como esa iglesia que entiende el reino de Dios y su justicia. Como esa iglesia que es estandarte y baluarte de la fe. Como esa iglesia que representa el nombre del Señor Jesucristo donde quiera que está. Como esa iglesia que se le dio autoridad para huyar serpientes y escorpiones. Para destruir todo ambiente de las tinieblas en cada ciudad, en cada país, en cada nación. El verdadero poder de la iglesia es espiritual, no es político ni social. Por eso es que a veces la gente trata de fabricar o manipular. Si queremos ser cristianos dinámicos, tenemos que alinearnos con los objetivos del Señor. No hay nadie más dinámico que Él. Él es dinamis. Él es poder. 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 ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? ¿Dónde están las mujeres entregadas? ¿Dónde están las mujeres entregadas? Y no ceder a la modernidad que ha atrapado a la iglesia cristiana A la comodidad y conformidad de los hombres que se venden por dinero De aquellos hombres que buscan el poder en sus propias manos Y en sus propias creencias Y no reconocen que el poder que tienen La autoridad y la unción viene de Dios Señor esta noche queremos adorarte en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Póngase de pie por favor Así mismo Señor Con nuestra adoración queremos presentar nuestras ofrendas Nuestro diezmo delante de Ti Porque por honra lo hacemos Por amor lo hacemos Señor Esta casa quiere adorarte esta noche Señor Porque Tú mereces toda adoración Porque de Ti Señor De Ti siempre será toda gloria Tú eres el centro de esta casa Tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo Todo el universo Iré en voz de Ti Jesús De Ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sé el centro Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sé el centro Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sé el centro Cristo sé el centro Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sé el centro Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sé el centro Cristo sé el centro Mi vida eres Tú Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú Jesús El centro de esta iglesia Cristo sé el centro Cristo sé el centro Cristo sé el centro Desde el principio Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Oh Cristo 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de esta iglesia, el centro de esta iglesia se hace Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua te condesará, Cristo, 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 Cristo. 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 Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo Damos gracias a tu nombre Señor ¿Cuántos pueden alabar su nombre? ¿Cuántos pueden bendecir su nombre? ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Cristo Jesús? Cuando levantamos nuestras manos y declaramos su gloria El ambiente espiritual de cualquier casa Sea esta casa o sea cualquier casa de adoración Debe de cambiar Cuando estamos en medio de las calles Cuando estamos en nuestras oficinas, lugares de trabajo Donde quiera que vayamos, donde caminemos Y declaramos el nombre que es sobre todo nombre Automáticamente la creación debe de manifestarse Y todo se gesta Todo se confabula espiritualmente para que tu día y mi día sea perfecto Todo Todo se somete a su nombre Y aún el problema más grande que tú tengas Viene a cenizas Cuando su nombre es invocado Cuando su nombre es declarado Es por eso que cuando venimos y ofrendamos y Declaramos Que nuestra vida, nuestras finanzas Todo el fruto de nuestro trabajo Le pertenece al Señor También le honramos Con esto Yo bendigo a cada uno de los que están en este lugar En el nombre de Cristo Jesús Con la autoridad que me ha sido delegada Por la cabeza de esta casa Por la cabeza de esta casa Que es Cristo Y bendigo a cada uno Y pido al Dios del cielo y la tierra Al alto y sublime A Jesucristo nuestro Señor Que abra las ventanas de los cielos sobre cada uno Sea derramada lluvia de bendición En medio de esta casa para cada uno Desde el más pequeño en este lugar Hasta el más grande Que en tu casa nunca escasee el pan Ni el trigo Que tu casa sean lagares de trigo que rebosan Como la palabra nos enseñan que sea como el oro Que se desborde de tu casa Para que seas de bendición A todo aquel que necesita y vaya a ti Por pan Y que el pan de vida Permanezca en la boca de cada uno de ustedes Para proclamar y promulgar la palabra de Cristo Jesús Un evangelio tan grande Un evangelio tan divino Una gracia tan inmerecida Que ha sido entregado a la iglesia Y si alguno de ustedes en este momento Todavía falta poder ofrendar Y esmarle al Señor Después de esta bendición Que el Señor quiere dar en esta noche Bien puede hacerlo Y declaramos que en esta noche El Señor traerá sanidad Declaramos sanidad sobre tu casa Declaramos sanidad en tu alma Declaramos sanidad en el ambiente espiritual de tu casa El fuego de Dios Consuma la hojarasca del pasado Los rencores El pecado Toda maldad de los aires Todo lo que el enemigo haya querido venir a hurtar Todo lo que el enemigo haya querido venir A saquear de tu casa La paz El gozo Toda vitalidad En el nombre de Jesús Lo reclamamos para Cristo Y lo recibimos en esta casa Declaramos Que todo vientre en este lugar Todo vientre espiritual y natural Es fértil ahora en el nombre de Cristo Jesús Declaramos que aquel Que ha sido golpeado y azotado De parte de Satanás Y sus huestes de maldad Ahora mismo te declaramos libre Por el poder de la palabra Enviamos palabra de sanidad Al que está enfermo Y que está en casa Al que nos escucha por las redes sociales Declaramos sobre ti La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Declaramos la voluntad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Declaramos en esta hora Que el reino de Dios Ha venido a este lugar Y nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Si nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Su nombre a Jesús Rey de las naciones Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Su nombre es Jesús Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Su nombre es Jesús Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al cielo Nos unimos al cielo Para adorar al cielo Para adorar al Rey Para adorar al cielo Nos unimos al cielo Para adorar al cielo Nos unimos al cielo Nos unimos al cielo Para adorar al cielo Para adorar al cielo Su nombre es Jesús Rey de las naciones Rey de las naciones Aleluya Aleluya ¡Wow! Yo espero que a usted Le queden ganas De adorar al Señor Para que ahora en la vigilia Vamos a tener a las nueve y media Vamos a iniciar la vigilia Para que usted venga Con un corazón dispuesto Sí Yo estoy segura De que usted está así Dando convocado por el Señor Esta noche Adorar al Padre Nosotros hicimos un llamado Mi esposo y yo Y el liderazgo A que todos los que van a participar De una u otra manera En el campamento Y sobre todo pues El liderazgo Los que van a trabajar De seguridad En la cocina El equipo que va a estar A cargo de hospedaje Los líderes de cuarto Todos los grupos de artes Servidores Hombres, mujeres Pero también es un llamado A la iglesia Porque este reto Es nuestro iglesia Amén No escucho los aménes Este reto es de la iglesia Amén Sí Y sabemos que somos también Los que si el Señor Porque sabemos que el Señor Va a traer salvación Todas esas ovejas Que el Señor Traerá A nosotros nos toca también Pastorearles ¿Verdad que sí? Sí Porque no es un trabajo Solo de los pastores Tú y yo somos iglesia Debemos aprender A disipular Pastorear Cuidar Formar a las personas Amén Entonces Pues obviamente Yo imagino Que todos los que van a servir Y sobre todo Las personas de artes Y demás equipos No se sienten obligados A que era obligatorio Esta noche Sino que usted está anhelándolo Porque sé que Usted también como iglesia Quiere recibir de parte de Dios Un saludo especial De parte de mi esposo Él ahorita mismo está En clases Ustedes saben que él está estudiando Tenía que presentar Un trabajo hoy Y él estará con nosotros Ahorita en la vigilia Este fin de semana Va a ser un fin de semana Glorioso también No se quede No se quede Sé que algunos pues Por temas de De trabajo Distancia Pues quizás solamente Se congregan con nosotros Los viernes Pero intente venir Un domingo Para que usted vea Que no se quiere quedar En la casa ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Que han experimentado eso Tenemos cultos Para los que nos visitan Que vi que hay bastantes Que nos visitan hoy Tenemos reuniones De iglesia A las 8 de la mañana Los domingos Y también a las 11 Tenemos un segundo culto Los jóvenes Tienen su servicio Tienen su reunión Los jóvenes adolescentes Hasta 20 años Tienen su reunión A las 4 de la tarde Pero Mañana creo que van a iniciar Desde las 3 de la tarde Tienen un programa Súper especial Ajá Un precampamento Esa que ellos son Medios gringos Y Tienen un precampamento Hermoso Ya lo tienen ellos Muy organizado Con los muchachos Ellos están animados Ahí he visto invitaciones Me llegan todas las difusiones Todo el mundo Me invita a G3 ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo voy a G3 Y No se quedan atrás Los señores de PLOS ¿Verdad? Aquí nuestros jóvenes Adultos profesionales Solteros Búsquenlos Nos necesitan Vean Estos muchachones Con sus pastores David y Adis Tienen una reunión Muy especial también A las 7 7 de la noche Así que no se queden Estos muchachos A partir de los 20 años Hasta los 35 Después de 35 Venga a la iglesia Llénese de Cristo Entonces La verdad es que Sí, la iglesia Tiene muchas actividades Pero ¿sabe por qué Atendemos tanta actividad? No es porque Seamos activistas Es porque es necesario Capacitar a nuestra gente Y venimos a cada servicio A capacitarnos A llenarnos De la palabra del Señor Amén Así que les esperamos Vamos a orar Para terminar Y pedirle al Señor Que los lleve A los que tienen que salir Hacia sus casas Que los lleve en paz Que los llene De su gracia Y de su amor Espíritu Santo de Dios En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Me damos muchas gracias Por este tiempo Tan hermoso Que nos has permitido Vivir como iglesia Te pedimos Señor Que en esta segunda parte De este servicio A las 9 y media Nuestra vigilia De adoración Sea un tiempo Para recordar Padre Porque venimos A encontrarnos contigo Señor Declaro Que tú llevarás A mis hermanos A cada uno de ellos Hasta sus hogares Con bien Saldrán de este lugar En bendición Y llegarán a sus hogares En doble bendición Porque tú Señor Jesús Los enviarás